¿Qué puede adelantar sobre su llegada a los vallados? Bueno, pues los acontecimientos sucedieron todos muy rápido. La realidad es que apenas ayer me enteré de la salida de José Quich, la directiva de Monterrey, hasta después de hacerlo oficial, me invitó para venir a platicar con ellos. Evidentemente si estoy aquí es porque me interesa muchísimo el proyecto que ellos me han planteado. Realmente me honra que piensen en mí, que me inviten. Y bueno, pues hay un interés recíproco, vamos a platicar. Hay detalles ahí que hay que platicar y después hablar eso. Pero prácticamente está muy adelantado, ¿no? Sí, está adelantado el tema de lo que hablamos ayer. En realidad es que somos gente de futbolita porque se necesita tanto de ciencia para eso, ¿no? Cuando hay interés recíproco, las cosas se facilitan. Llegar a Monterrey un equipo con tanto potencial, ¿se puede revertir en este mismo torneo o hacer algo con este equipo? Es la intención, sin duda. Es la meta que tenemos porque no puede una institución tan grande, un equipo tan poderoso, con tanto potencial como Monterrey, apenas en la fecha 8, echar el campeonato de lado y replantearse para el siguiente. Creo que es posible, insisto, por el material humano que hay. Monterrey, en los últimos torneos, se ha caracterizado por ser un equipo protagonista y ese es el primer objetivo que hay que atacar, regresarlo ahí a esa situación. ¿Es tu tipo de un entrenador que fue tan exitoso, que obviamente puede haber comparaciones y todo? ¿Cómo fue usted en ese sentido el reto? Mi respeto es para Víctor Manuel Lucentich y mi reconocimiento. Ha ganado muchísimas cosas. En ningún momento vengo a competir con él o a compararme. Mi trabajo es hacer lo mejor posible de mí en la cancha y colaborar con un grupo de jugadores para que el equipo no lo sea protagonista, pero lo de Lucentich me queda muy claro. Debe ser uno de los grandes entrenadores en la historia del club de Víctor. Lo que ilusionado, aparte del torneo, sobre todo que hay en Puerto un mundial de clubes, una paradora muy importante y sobre todo un club que ya fue tercer lugar. Hay muchas cosas muy importantes. La primera, sin duda, es que Monterrey es una gran institución, una afición de primera. Esta vida de mantener continuidad y buenos resultados. Estoy convencido que ninguno de los aficionados al Monterrey ha renunciado, por supuesto la directiva tampoco, los propios jugadores, a este campeonato mismo. Y si esto es posible, con tres resultados positivos, es posible revertir esta situación. Aún no está ningún equipo, por más que haya varios lugares lejos del alcance de Monterrey. Y después lo del mundial de clubes, hemos tenido tanto Monterrey como en su momento un servidor para Atlante. Esa experiencia es única, es indescriptible. Y por supuesto que hay que encararla como corresponde, con una gran personalidad, pero sobre todo con muchos argumentos futbolísticos para dejar una gran imagen y volver de una vez por más a ser un protagonismo. Ya Monterrey tuvo la oportunidad de ser un tercer lugar, de estar ahí. Bueno, hay que buscar siempre, activar más tiempo. Para revertirle más tiempo. Llega muy ilusionado con la intención de echar raíces en este club, en un proyecto a largo plazo. Yo siempre que alguien me honra y me invita a trabajar con sus proyectos, me ilusiono, me emociono, soy un tipo pasional en mi trabajo. Y soy alguien que, de concretarse, de más tarde, de lo que estamos platicando, soy alguien que me agregaré a un grupo de extraordinarios, de jugadores, un equipo de trabajo que queremos conformar muy bueno y que aspire a este mismo rescatar y recuperar mucho del camino. ¿Quién sería tu cuerpo técnico al concretarse en la recuperación? Bueno, estamos todavía en esas situaciones. Y lo primero que te cae, son esos pequeños detalles que hay que platicar más tarde. ¿Ahorita bien acompañado con gente que te va a hacer su cuerpo técnico? Sí, sí, confirmados Martín Salcedo y Arturo Corón.